... Tras el cisma vivido en esta última semana en el PSOE, la celebración de unas terceras elecciones generales rompería el equilibrio de fuerzas que existía hasta ahora y el PP saldría reforzado con posibilidades reales de formar gobierno, solo con el apoyo de Ciudadanos. Así se desprende de la encuesta de GAP3, realizada para ABC durante la semana pasada, de un gobierno con la ayuda de Ciudadanos. La tercera entrega del Estudio Demoscópico de Sociométrica para el Español prueba también que el bloqueo por el que han apostado los socialistas, a quien más beneficia electoralmente es, paradójicamente, al presidente en funciones. Javier Fernández no pierde el tiempo, entre otras cosas, porque no lo tiene. Ya el lunes convocó la primera reunión de la Comisión Gestora. Entre sus tareas, tres urgentes. La primera, la situación de bloqueo institucional, porque no hay una mayoría suficiente para formar gobierno. La segunda, la convocatoria de un comité federal que asuma la posición política del partido ante este bloqueo. Y la tercera, la reorganización del grupo parlamentario en el Congreso y el Senado. Podemos ha lanzado un nuevo ataque a los varones socialistas críticos que gobiernan con el apoyo del partido morado. Pablo Iglesias y los suyos amenazan con retirar su colaboración a aquellos que podrían decantarse por una abstención al Partido Popular. En Moncloa y Génova aguardan acontecimientos, pero los populares hoy ven la posibilidad de terceras elecciones más cerca que ayer, porque les resulta difícil imaginar llegar a pactar con una fuerza política desmembrada. Y es que el PP afirma que una abstención sin más no aseguraría un futuro gobierno estable. Arrancó el juicio Gürtel tras rechazarse la última recusación al juez. Se sientan en el banquillo 37 imputados por pertenecer o colaborar con la trama de Correa. El excesorero del PP, Luis Bárcenas, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa y otros acusados han llegado ya a la Audiencia Nacional para ser juzgados en el primer macrojuicio de la trama que se celebra desde hoy en la sede del Tribunal de San Fernando de Henares, Madrid. En materia económica, el paro sube en septiembre en 22.801 personas, pero aumenta la afiliación. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en septiembre en 22.801 personas. Y situó la cifra total de parados en 3.720.297, la menor cifra de un mes de septiembre desde el año 2009. Sin embargo, la Seguridad Social gana 12.025 afiliados, su segundo mayor repunte desde el año 2006. Colombia busca el camino hacia una paz común tras conocer que el no se impuso con el 50,21% de los 12,8 millones de votos válidos. Como jugador de póker que es, Juan Manuel Santos sabe que debe barajar de nuevo y repartir cartas a un rival al que había despreciado. Después de sufrir una inesperada derrota en el plebiscito, el presidente tendrá que revisar los pactos con las Farc para tener en cuenta las exigencias de Álvaro Uribe y su Centro Democrático, único partido que propugnaba el rechazo a la Pax Santista y a auténticos vencedores de la consulta. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Fernando, lo prometido es deuda. Tu turno. Voy a intentárselo lo más breve posible. No puedo estar de acuerdo con Nacho. Reconozco que eres un buen socialista, que eres muy amante de tu partido y de tus ideas, pero creo que era una crónica de una muerte anunciada lo de Sánchez. Antes lo decía Carlos, en todas las últimas citas electorales este hombre ha estado desangrando al Partido Socialista. La ha estado desangrando. Entonces, cuando tú hablas de que había que escuchar a los militantes, a los militantes yo creo que los estáis escuchando en cada cita electoral y yo creo que lo que os están diciendo los militantes y simpatizantes del partido, porque no me acuerdo qué dirigente vuestro dijo que el partido no solamente son los militantes, son también los que os votan, sin ser militantes. Y ahí se estaba dando cuenta de que el Partido Socialista estaba perdiendo muchísimos apoyos. Y lo que tú llamas un golpe de mano, pues yo creo que alguien tenía que dar ese golpe de mano. Alguien tenía que hacer frente a esta situación de destrucción del Partido Socialista, que venimos mucho tiempo diciendo que estaba roto y manteníais aquí que no. Y se ha demostrado al final no que estuviera roto, estaba destrozado, como se ha podido ver con este espectáculo que se ha dado hace poco. Yo creo que las maniobras de Pedro Sánchez han sido cualesquiera, con tal como fuera, de evitar que la derecha pudiera gobernar y, por supuesto, sentarse él en la Moncloa. Y ha utilizado todos los medios que ha tenido a su disposición, todos los medios que han sido posibles. Y lo último, cuando ya estaba destrozado él, cuando estaba destronado, cuando ya había caído, digamos que el caudillo Sánchez, como yo dije una vez, utilizó otra medida que era evitar que la Comisión de Garantías pudiera reunirse. Porque yo entiendo que la Comisión de Derechos y Garantías del militante, del Partido Socialista, evidentemente yo creo que hubiera dado la razón a los que tú llamas críticos, bueno, a los que llamas golpistas, que son críticos, y a los que yo creo que hicieron lo que tenían que hacer. O sea, tener una comisión, la presidenta que es la que tiene que convocarla necesariamente, para que tenga validez lo que ellos decidan, sea pro Sánchez, yo creo que esa fue una de las razones para que no se llegara a convocar y se formara más lío del que ya había. Creo que la opción que tomó Susana Díaz y otros presidentes de comunidades autónomas, anteriores Emiliano García Page, creo que es la acertada, creo que ha sido la acertada. Muy dolorosa, pero que tiene que ser el fundamento para que el Partido Socialista vuelva a lo que yo creo que es el socialismo que necesita España, un socialismo moderado, por supuesto, sin llegar a decir eso de que todo esto está sirviendo para que Rajoy... No, yo creo que el Partido Socialista tiene una gran oportunidad para renacer de estas cenizas que desgraciadamente nos han hecho ver a todos los españoles, que es la realidad hoy por hoy del Partido Español. Me pedía la palabra, Antonio, pero me vas a permitir, por favor, te ruego, por alusión directa, debemos darle la réplica a Nacho y después, con mucho gusto, te escuchamos, Antonio. Ignacio. En primer lugar, creo que, en mi opinión, creo que tenéis un entendimiento o una manifestación o una información completamente distinta a la propia realidad. Vamos a ver, en primer lugar, Pedro Sánchez y el Partido Socialista hemos perdido fundamentalmente porque han aparecido otros partidos emergentes. Antes no había, entonces era un bipartidismo. Entonces, si tú coges el resultado de las elecciones, en Rubalcaba se perdió muchísimo más que ahora. En la época de Zapatero, muchísimo más en cuanto a participación y en cuanto a resultado. Luego, Pedro Sánchez no ha sido el descalabro del Partido Socialista, en primer lugar. En segundo lugar, con lo que decía anteriormente, claro, estéis confundidos. Es decir, Pedro Sánchez, lo único que ha hecho ha sido cumplir el legado, la orden, el mandato que le ha dicho el Comité Federal. La última reunión que se fue en diciembre se dijo no es no, no, no al Partido Popular. Y no se llevará a cabo ningún tipo de acuerdo con ningún partido secesionista. Que yo sepa, en el Parlamento español, en los únicos partidos secesionistas que hay son la Esquerra Republicana, los cuatro que hay de Cataluña, hasta Bildu. Con eso hemos dicho que no. Podemos es un partido que no es un partido secesionista. Así lo ha dicho. ¿Me explico? Y el no lo ha mantenido. Un momento. Eso es lo que dijo el Comité. Desde el momento, desde diciembre hasta el día de hoy, no ha habido ningún cambio por parte del Partido Popular. No ha habido nada. Es decir, el presidente de Buena y Funciones siempre ha estado fumándose. Un puro o leyendo el marca. Como siempre hemos dicho, ha sido un presidente de plasma. No sabemos lo que quieren. En tercer lugar, vuelvo a repetirte, Carlos. ¿Estás confundido en cuanto a que dices tú que han hecho lo mejor, igual que tú anteriormente decías? Pero me estoy perdiendo. La réplica era por el comentario de Fernando Torres. Te estás dirigiendo a Carlos y al final no vamos a saltar a Antonio. Y con respecto a lo que dice Fernando, por repetirte, creo que el comportamiento y la actitud que se adoptó para llevar a cabo la dimisión del secretario general, creo que efectivamente ese no es el camino adecuado. Reglamentariamente no es el camino. Es decir, tú no puedes, es decir, cuando está convocado un comité que se iba a votar, es decir, un congreso estadounidario, se somete allí. Es decir, tú lo que decir, una de las cosas que siempre hemos dicho, y hasta a nivel popular, a nivel familiar, los trapos se lavan en su casa. Tú no puedes decir, a través de los medios de prensa, llámese todos los medios de prensa, junto con el Partido Popular, junto con todos ellos, han entrado a decir, primero han lavado, han sacado todo el trapos sucio fuera y después lo han metido dentro. No, si está convocado, si está convocado un comité el sábado, vamos a discutirlo y se habla allí. Tú no puedes hurtar ese derecho que tienen como persona allí, que de allí lo hablas y allí se discute. Si va a salir que no, pues hay que no y no pasa nada. Lo que no se puede hacer es que se haya hecho un debate en la calle, no un debate, un golpe de Estado a través de los medios de prensa y toda esa fuerza de una cacería de un secretario general. Y el secretario general, si convoca... No, perdón, que ahora ya también se derive todo a los medios de prensa. No, 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 hombre, es que los medios de prensa, es decir, ha habido un medio de prensa que ha sido delegnable, el país ha sido vergonzoso, es editorial, es decir... Pues precisamente no estamos hablando de un medio de prensa que sea sospechoso de ir en contra del Partido Socialista. El país, la sexta, pero ha sido una cacería por completo al Partido Socialista y al secretario general especial. Mejor ejemplo pones de medios que no son precisamente identificados por una oposición al Partido Socialista. Es que ha sido horrible. A ver, Ignacio, ahora sí os voy a pedir a todos, por favor, mucha brevedad, porque tenemos que ir avanzando. A propósito de las encuestas que luego vamos a repasar, tendréis ocasión de seguir analizando los puntos que se están exponiendo. Pero Antonio pedía la palabra, José María, César y Carlos, por este orden, pero máxima brevedad. Breve, muy breve. Yo creo que no se puede justificar, frente a lo que decía Fernando, la antidemocracia con una actuación determinada. Yo creo que el Partido Socialista tiene un mecanismo establecido muy claro, que es el de la moción de censura, para quitar al secretario general. Y eso no se alarga meses. Tiene unos días entre que la presentas y se discute. Yo creo que podría haber sido el mecanismo real para haber luchado contra la actuación del secretario general del partido. Y las luchas de poder de los partidos, que César parece que solo las ve en el PSOE, pues solo le quiero recordar que el Partido Popular montó un guirigay de tres pares de narices, tan grande como este, Omar, si me apuras, cuando se quitó del medio Hernández Mancha. No sé si te acuerdas del asunto. Vale, pues no lo vamos a recordar. Yo te lo dejo ahí, porque también le hicieron mangas y capirotes de aquella, en el Partido Popular, es presidencia, en el PSOE, es secretaría general. Y lo que yo sí creo es que la realidad, desgraciadamente, se está distorsionando de opinión en opinión. Son medios, charlatanes, interlocutores de todo tipo, estofas, charlas como esta, donde cada uno no trata de ver la realidad que hay, sino que se está inventando el relato y después la realidad va por otro lado. Eso no había pasado absolutamente nunca. El país, él lo ha dicho, estaba haciendo, de su relato quería hacer realidad. Respetando el orden que... Y eso no se puede hacer. De palabra, José María, por favor. Un poco de transparencia. Muy breve. Lo que no puede ser es que a una persona se le conceda un derecho y después, cuando lo ejercita, se diga, no, es que esto lo está haciendo torticeramente. Si tú tienes derecho a dimitir, y tenían derecho a dimitir todos los miembros de la comisión ejecutiva que dimitieron, no se puede decir que sea torticero. Has utilizado una vía estatutaria, reglamentaria, pero es que dentro del derecho español es algo que es absolutamente reconocido, como no puede ser de otra forma, que es a dimitir. Entonces, ellos eligieron la vía para ellos más rápida, más expedita, para poner en evidencia un problema interno que tenía el Partido Socialista. Entonces, yo no veo que ahí sea torticero. Cuestión distinta es que ahí ha sido todo esto muy enconado. Eso sí lo reconozco. De unos y de otros. Para mí, solamente es una cosa muy breve. Lo que pasa en el Partido Socialista es que hay una absoluta falta de liderazgo. Tú podrás decirte, Rajoy, todo lo que quieras, pero el tipo sabe cuál es su camino y, oye, la gente lo ve muy claro. Esto es lo que quiere Rajoy. Y en el Partido Socialista no está nada claro qué es lo que se quiere y por eso hay este enfrentamiento. César. Siguiendo la argumentación de José María, es más, hoy, y lo veremos mañana, y dentro de tres días lo que digamos hoy a lo mejor ya ha cambiado, pero lo que sí que es cierto es que hoy, en el medio de comunicación, muchos socialistas están diciendo que no van a hacer ni caso a lo que diga la gestora. Que si dicen de abstenerse, yo voy a decir que no me voy a abstener. Muchos socialistas, por lo tanto, falta de liderazgo total. O sea, el Partido Socialista tiene un problema enorme. Enorme no. Ahora y hace tiempo. Desde Zapatero ya. Si la culpa de todo esto la tiene Zapatero. Sí, señor. Ha sido el culpable de todo lo que está pasando. Y termino con esto. Lo que me dice Hernán Mancha no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con esto. Quizás sí que tenga más que ver con lo que pasó con Borrell. Quizás sí, en el Partido Socialista. Bueno, vamos a ver. Quiero contestar dos cosas muy rápidas. Tienes razón. La forma de descabalgar a un secretario general es a través de la moción de censura, como tú has dicho. Pero también es verdad que ese sábado se presentó una petición de moción de censura. Tú sabes que la moción de censura, con el 20% de los votos, es suficiente. Cuando iban contabilizados 120 votos para pedir la moción de censura contra Sánchez, ese mismo debate la denegó la mesa que presidía el señor Sánchez. Y esto es así, y te garantizo que es así. Es que eso no se hace. Y contestándote a ti, y perdóname, efectivamente tú has vuelto a hablar de las líneas rojas que había mandatado el Comité Federal. Efectivamente, el no a Rajoy, que eso lo ha cumplido perfectamente Sánchez. No es no, no es no. O sea, muy político. No, es no y es no. Bueno, de acuerdo, estaba mandatado y lo ha cumplido. Pero la segunda parte, no con los nacionalistas, con los independentistas, esa no la cumplió. Desde agosto está negociando con ellos. Y te voy a poner un ejemplo de reconocimiento de que eso ha sucedido. Tú mismo, la semana pasada, en este programa, dijiste que lo considerabas oportuno, esa negociación, con los independentistas. Tú mismo lo dijiste la semana pasada. No, no sé. Mira, hay una cuestión sobre lo que tú has comentado sobre el tema de la moción de censura. El tema de la moción de censura era irrisorio. Si tú estás diciendo que no reconoces a la Ejecutiva, ¿por qué vas a plantear una moción de censura? Que eso fue lo que ocurrió, porque tú no estabas ahí. Yo sí estaba. Se planteó, se quería plantear una moción de censura como consecuencia contra la propia Ejecutiva. Pero si la Ejecutiva ya no existía, porque con los 17 se había disuelto. Si todo el tema es que los 16 que quedan en la mesa, y viene el problema a ver quién se pone arriba de la mesa. Pero lo desnegaba. Carlos, por favor, responde Ignacio. Si fue todo el día hasta las 7 de la tarde, hasta que al final se haya un acuerdo. Venga, vamos a votar. Me explico. Y en segundo lugar, con respecto a lo que tú dices. Carlos, tercero. Responde Ignacio. Por favor, quiero que te diga... Responde Ignacio. Por favor. Y después te quiero decir, con el tema de los independentistas, efectivamente hay mandato, pero son constitucionalistas porque tienen una representación en el Parlamento Español. Y que yo sepa, mientras que esto no son anti-españoles, están en el Parlamento. Y son constitucionalistas. Ahí están. Eso retorcido, ¿eh? Ese es un poco retorcido. Ahí están. Tenemos que avanzar. Tendréis ocasión. Ignacio, por favor, vamos a avanzar. Tenemos que avanzar. Encuestas. Yo creo que más interesantes que nunca. Y es que si se ha dado el vuelco, esperado a cualquier predicción y previsión de los sondeos anteriores, con lo acontecido el sábado pasado, está claro que las cosas casi empiezan de cero. Vamos a analizar al menos dos de las encuestas que se han publicado esta semana. Empezando por la de GAT3, realizada para ABC, como siempre se la mostramos en comparativa con los resultados reales obtenidos en las generales del 26J. Así que darían los resultados si ahora mismo tuviéramos que acudir, finalmente, a unas terceras elecciones nacionales. Partido Popular podría llegar a los 159 escaños desde los 137 que tiene ahora. El Partido Socialista pasaría de 85 a 68. Unidos Podemos, la coalición Izquierda Unida Podemos, de 71 bajaría 69 ciudadanos. De 32 a 25. Creo que las conclusiones son clarísimas. Habría un apoyo mayoritario, una ventaja en este sentido para el Partido Popular. El resto de las formaciones perderían apoyos. Vamos a ver la siguiente imagen. También reflejo de esa encuesta en porcentajes de GAT3 para ABC desde el 20 de diciembre hasta el 2 de octubre de 2016 para analizar lo que creo que es ahora mismo más interesante, las tendencias. Con esos puntos de inflexión que pueden identificarse claramente como, sobre todo, es en el caso del Partido Socialista que es el representado por esa raya de color rojo. Vemos como en el punto del 22,70% se inicia una caída que llegaría hasta el 18,60% de los apoyos. No es muy significativa la evolución de la formación Unidos Podemos, sí el ascenso muy marcado del Partido Popular y la pérdida no tan pronunciada como la que vemos en ese punto de ruptura del Partido Socialista, pero también importante en Ciudadanos. Vamos a la siguiente imagen, compañeros. En este caso tratamos de dar respuesta a dos de las preguntas que seguro se están planteando muchos de ustedes. ¿Creen que Pedro Sánchez está capacitado para liderar el Partido Socialista? Visto lo visto, ya con la dimisión encima de la mesa, sería una valoración acerca de si la misma ha sido acertada o no. Pues ahí tienen también claramente los resultados. A su derecha otra cuestión importante, ¿qué debería hacer el Partido Socialista? Y en esta cuestión, me paro porque es el interrogante que os quiero trasladar a vosotros. En este momento, y dado todo lo que hemos presenciado en la última semana sobre todo, ya no solo qué debería hacer el Partido Socialista, ¿qué le queda por hacer al Partido Socialista? Está clarísimo. Si estás sin líderes, está descabezado. Toda organización que se precie para funcionar tiene que tener una referencia por delante. Y la referencia por delante no va empujando, sino que va por delante, lo digo así. Entonces yo creo que el PSOE debe ir a un proceso de primarias, a un congreso, y que los militantes, y digo los militantes, busquen el líder más apropiado para dirigir lo que son las riendas de una organización. ¿Entre nombres quizá que ya concurrieron a la elección del liderazgo de Pedro Sánchez? En mi idea, yo creo que un líder potente debiera ser un líder nuevo y no contaminado. Ignacio, si quieres responder a la misma pregunta. No, Antonio, bueno, ahora estamos en un callejón sin salida, es decir, tenemos un mandato del Comité Federal, se tendrá que reunir. Primarias debería de haber, pero parece ser que la gestora no quiere llevar a primarias. Y esperemos que no nos surten ese derecho a los militantes para que podamos elegir a nuestro próximo secretario general. En segundo lugar, se tendrá que hacer un congreso extraordinario, que tiene que ser en menos de 40 días, para por lo menos, que no va a dar tiempo, porque mejor hubiera sido en ordinario que hubiera sido en 60, para que hubiéramos llevado un programa, hubiéramos llevado un programa marco, que es lo que no hacemos. Es decir, por eso digo que esto es una actitud totalmente beligerante en contra de la propia esencia de la democracia de un partido. Y en cuarto lugar, vuelvo a repetir, creo que el Partido Socialista no debe de cambiar el no que en su diálogo, es decir, que delegó el Comité Federal, puesto que durante todo este tiempo, desde diciembre hasta el día de hoy... Ignacio, ¿tu candidato estaría entre los conocidos como varones del Partido Socialista? No, no. ¿Sería un nombre nuevo o sería quizá alguno que vuelve a resonar? Yo no quiero poner latín de ninguno. Inquierda Socialista tenemos varios candidatos en ciernes y no en ninguno de los que han venido. ¿Cuál sería el nombre? Pues hombre, podría ser, por ejemplo, Pereyó. Pereyó podía ser, José Borrell podía ser, Fernando Aguilar también podía ser. Es decir, gente que más o menos tiene espíritu de izquierdas. No de izquierdas. Bueno, no en todos los casos estamos hablando de esa vía nueva, precisamente. Espíritu de socialdemocracia. Es decir, es que el problema es que el partido se han hecho liberales y socialesdemócratas. Y dentro de los sociedadesdemócratas no está la sección de los que supuestamente ahora están gobernando el partido. Esto es liberales. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo la gestora está presidida por un socialista socialista en absoluto dudoso que creo que tiene una buena intención y es unir de nuevo al Partido Socialista. El camino que pretende seguir, y esto te lo digo que todavía no está consolidado, pero lo que se está avanzando, lo que ya se cuece dentro del Partido Socialista y dentro de la gestora, es que esa gestora tenga un mínimo de duración hasta mediados del año que viene o un máximo de dos años. Déjame, yo te digo lo que está... Solo te estoy informando. ¿Qué tiene que hacer la gestora? Conducir a un congreso extraordinario... 40 días. A un congreso extraordinario... No, desde el momento en que la gestora puede hacerlo más tarde. No, 40 días. No, 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 no. Que no es ordinario, 40 días, extraordinario. ¿Qué es lo que han provocado? Perdóname, pero no lo conoces, porque el ordinario tenía que haber sido en febrero del año pasado. No, no, no me digas eso, Ignacio. O sea, tiene que conducir a un congreso extraordinario que dará paso a unas primarias. Y el propio Javier Fernández lo reconoce que él sí quiere unas primarias. Lo que pasa que, lógicamente, pretende cerrar primero heridas, afrontar el problema inminente que es el de las elecciones, el sí, el no, la abstención, lo que haya que hacer. Concluye, por favor, Carlos. Y lo quiere hacer tratando de unir a las dos partes tan separadas que hay en el Partido Socialista. Nos queda un pantallazo. Ese es el camino. Vamos a ver una imagen más, porque les hablábamos de dos encuestas, y además esta no la recogemos. Habitualmente, vamos a ver si nos aporta algún ingrediente nuevo en esa información. La encuesta de sociométrica que se ha encargado para El Español no difiere mucho en resultados, como están viendo en el gráfico que tienen ahora mismo en sus pantallas. El Partido Popular aumentaría sus apoyos hasta los 159 escaños. El Partido Socialista bajaría 68. Unidos Podemos 69 y Ciudadanos 25. No tengo ambos delante, pero si la memoria no me falla, son exactamente coincidentes con los que arroja GAT-3. Exactos. Y no barajan ni siquiera horquillas ni una oscilación de posibles escaños. ¿Os ofrece credibilidad el resultado que estamos viendo de cualquiera de las dos encuestas, porque es el mismo? Siempre hablamos de la prudencia con la que hay que tomar estas estadísticas, estas encuestas, sobre todo cuando se toman, cuando están ocurriendo temas tan convulsos, que la gente pega unos cambios si hay que hacer caso de estas encuestas. Yo no me las creo mucho, nunca me las ha creído mucho. Y tenemos como última referencia las últimas elecciones en las que el Partido Popular iba a subir tres o cuatro escaños y subió de golpe 17. Ahora dice que va a subir 17 y a lo mejor suben tres. Lo que sí es cierto es que la tendencia, desde luego, es que PSOE es baja, PSOE sube y los partidos emergentes están recibiendo jarabe de palo. Pues permitidme que ahora yo me sume y con una opinión muy discreta a la mayor de las prudencias que nunca he manifestado en cuanto a las encuestas, porque en el siguiente bloque del programa vamos a analizar precisamente los últimos movimientos de los partidos, de sus líderes, las quizá posiciones más definidas de las últimas horas, los pronunciamientos que yo creo que han sido en este caso bastante concluyentes. Ha habido variaciones, en principio sutiles, pero que creo que pueden ser significativas, en cuanto a la actitud de algunos de los negociadores de esos cuatro principales partidos, que para mi modo de ver podrían tumbar absolutamente los resultados de las encuestas que acabamos de ver. Así que lo analizamos con tiempo a la vuelta de esta pausa.